Los vaqueros, luchando por esto que llamamos vida, vivimos día a día con mucha gallardía y demostrando siempre la hombría. Ser un vaquero no es coger un alma y sentirte más que nadie. Un vaquero respeta para que lo respeten. No importando ni el tamaño ni el corillo con que se encuentre el otro. Un vaquero siempre mantendrá la cabeza en alto porque está claro en su andar. Muchos por ahí vociferan que son vaqueros y que son esto y lo otro. Pero mira menor, aprenda de los que saben de esto. Déjese llevar por los que le dan consejos para bien y no de aquellos que ponen un arma en sus manos para que le tire a un hermano. No sean monigotes. Demostremos la inteligencia de defender la razón. Recuerden que cuando la verdad llega la mentira baja la cabeza. Hago un llamado a que se respete a la familia, a que no se le esté tirando a esos carros que las mujeres o niños van montados. A nadie le gustaría pasar por eso. Para ser un vaquero te hace falta corazón para decir las cosas tal cual y siempre cumplir con tu palabra. Y este que les voy a presentar es el líder de los vaqueros. Luisín, te habla tu amigo Babilán, despertando conciencia en los vaqueros. W, que deje en la nébula, que sabe que le tenemos el ojo clavado. W. Ok, los vaqueros llegamos, ustedes toitos temblaron, hablaron, roncaron, pero nunca me pararon, cambiaron. Quisieron medir fuerzas conmigo y se estrellaron. Hice un llamado y los duros del género se reportaron. El megalodón, ustedes no aguantan mi presión. No me hablen de dinero ni de proyección. Movimientos millonarios de nación a nación. Los que conocen la operación, los vaqueros de expedición de inmediato. Míricamente esto es un maltrato y esto va pa' rato. Seguimos en el liderato. Ustedes suelen envidia, me lo dice el olfato. Pidiendo fuerzas para gatos, yo tengo los campeonatos. Dilario vuelto al concierto, tengo todo set. Cerro todo allí y luego regreso al jet. Tengo un blunt en el aire que el piloto dice un jet. Y al bajarme del avión me monto en un Corvette. Ando fuera de control, parezco una epidemia. Tengo tanto flow que puedo abrirle una academia. Enseñarte a vestir y enseñarte a rapear. Todo me queda bien aunque en verdad me quede mal. Cuidado con lo que hablan, o vayan a hablar. Hasta Pablo lo mataron, aquí nadie es inmortal. Los rifles del pan, amigo, están locos por disparar. Y si te dan, no te salvan ni en el hospital. Causan heridas difícil de ver. Profunda, ni un sastre te puede acosar. Mala mía, es que ya los mato sin querer, pero si no los mato como mi familia va a comer. Hagan planes para su entierro, que andamos a fuego. Somos los vaqueros, los dueños del juego, aquí no hay miedo. Hagan planes para su entierro, que andamos a fuego. Somos los vaqueros, los dueños del juego, aquí no hay miedo. Seguimos frescos. Se acabó de la caja. El principio. El ser es brrrrr. El mueca. Brrrrr. Saliendo pa' afuera, Jordan en piel de Pantera. Dicen Cosculluel a veces exagera. Incachable. Nunca me han declarado culpable. Y bajar al nivel de ustedes ya no es negociable. Marica, el joyero lo certifica. Diamantes en mi roller ya parecen canicas. Inmenso el motor en el Ferrari. Enso, tú no me vas a alcanzar en un Mercedes. Beso el piquete. El águila, trazo el billete. En sociedad con el pirata negro del doblete. Rafero, estás escuchando al verdadero. Cosculluel a comandando los vaqueros. Acústame los tífonos que tú es pa' los vaqueros y hay que romper el micrófono. Leyendo lo que escribo en las notas de mi teléfono. Ya soy un ícono. Aputándoles al rostro como a blancos de polígono. Pensando que yo vengo en la falda del piloto. No me escrozo de ese rato. Te voy a sacar el poroto. I'm back, que al lugar teniente cambien el centero. La suciedad del dinero y yo matando a los vaqueros. Fuerte el ron tan 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 fe que volvió el animal. Dale, síguelo. No te pare aquí. Te la vas a buscar. Yo estoy aquí. No me voy a salir. Y me va a sacar si como yo no hay. Así que ni lo intente porque quedará con daño permanente. Me sacaré misterio. Hagan planes, pasión, entierro. Que andamos a fuego. Somos los vaqueros. Lo tuyo del juego. Aquí no hay miedo. Me sacaré misterio. Hagan planes, pasión, entierro. Que andamos a fuego. Somos los vaqueros. Lo tuyo del juego. Aquí no hay miedo. Andan vociferando de que pistolean. Que me darán muerte donde ellos me vean. Quisiera ver tu cara cuando me metas tu aldea. Y le limpien la cacharra al frente tuyo al más que mea. Dime los Wisin. Llegaron los vaqueros del futuro. Un fuetazo y de seguro. Brincarán como canguro. Fuerte operaciones, millonarias decisiones. Un químico fresco pa' hacer temblar las naciones. Bajando al enemigo del caballo a los Billy de aquí. Un solo fantameo doble U y no salen de aquí. Fuego pa' ti te va a caer cuando me actives. Vaqueros tienen calibre y rompen al que se la vive. Yo los he visto como ladran, como se crecen en un par de meses. Pero cuando explota el feo se desaparecen. Se embociferan que son líderes. Roncan que son los killers. Se meten un par de pepas y los pesos no los miden. El miedo le falla el pulso. Paso en calle y ya no hay pulso. Los vaqueros dan maquizos que controlen los impulsos. Y los requisitos son, hay que tener cojones. No hablar mierda en las canciones. Estar ready pa' las misiones. Aquí se monta, todo el mundo se respeta al que respete. Yo estoy en la calle desde que pito tenía grillete. Yo te la traigo como eco, es consejo pa' que llegue. Si no te mando a los dementes pa' que de una te frenen. Dile a Wisin que yo sí que soy real, que yo no fantameo, que yo sí soy un anormal. Monto si hay que trabajar los bravo el palo sin hablar. Le cortan el significado de ser leal. Es más caro como el zorro, no solo soy hielo ranger. Los que enemigos me ven, se la ponen y gritan ninja. El blindado de negro completo, gran paso, llegó drag verde. El bamba siempre fue el mejor, por eso nunca fue un Avenger. Vaquero, llego, falso, guigui, me encanta el protagonismo. De que van a arroscarme a mis cabrones de lo mismo. Ya yo estoy hasta arriba, sigan siguiendo la cuesta. Y aquí yo los espero, con las toro bravo puertas. Me dicen Kevin Durán, el 35 de los tóndel. Fuerte sin y la genie, sin coger un solo bomber. Esto no estoy story booty, agárrate el sombrero. Que el menor no está jugando, preguntarle a los vaqueros. Cuando me apunten, espero que no fallen, sean certeros. No hagan que yo los madrugue primero. Si se la juegan, se les caiga el sombrero. Me dicen con los vaqueros. Cuando me apunten, espero que no fallen, sean certeros. No hagan que yo los madrugue primero. Si se la juegan, se les caiga el sombrero. Me dicen con los vaqueros. Hoy cambiamos la historia y no tuve que engancharme la 40. Porque ando con diez vaqueros y no son los de Toy Story. Reverencia, tranquilo. Abrarle paso al pupilo que me estiró. Me lo tasaron y está en un millón de kilos. Tanto fine. La tarjeta negra no me da decline. Yo nunca pierdo que me vaya a cinco veces over time. Estamos a los wokers, llenando hasta los estadios de soccer. El elato y principal muchacho volvió Paul Walker. W me dijo que rompa. Que yo soy la Apple que se come a las compas. Matando a estos rajeros que se meten en todos los agujeros. Soy el único novato rompiendo en los vaqueros. Esa cara es misterio. Hagan planes para su entierro. Que andamos a fuego y somos los vaqueros. Los dueños de luego. Aquí no hay miedo. Esa cara es misterio. Hagan planes para su entierro. Que andamos a fuego y somos los vaqueros. Los dueños de luego. Aquí no hay miedo. Hice un llamado y llegaron los mejores. No es lo mismo llamarnos que vernos venir. Hoy apretamos el botón rojo. Los vaqueros, la trilogía. Yeah.